La Cruz Roja Ecuatoriana cumple 113 años en el país. La idea surgió en abril del año 2019 a raíz de la amenaza de un conflicto armado con el vecino país de Perú. En este sentido damos la bienvenida al doctor Roque Soria, el expresidente nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a través de ustedes y este prestigioso medio de información al país y al mundo. Se lo indica, el día de hoy celebramos el Día Internacional de la Cruz Roja, que conmemora el nacimiento de nuestro fundador Henry Dunad el 8 de mayo de 1828, quien diera origen solferino luego de la guerra del 24 de junio de 1859, la posterior escritura de su libro Recuerdos de Solferino y obviamente en 1862-1863 se estructurara la primera Comisión Internacional que diera origen a este movimiento internacional humanitario, el más grande del mundo. Gracias a usted por manifestar. Doctor Soria, justamente con este preámbulo que usted nos indica precisamente en la historia, porque es importante conocer siempre los antecedentes, pero ¿cuál ha sido el desafío más importante de la Cruz Roja Ecuatoriana en estos 113 años en el país? Bueno, debemos indicar que la Cruz Roja en estos 113 años ha cumplido una labor permanente los siete días de la semana, las 24 horas a través de su columna vertebral del voluntariado. Nuestro objetivo principal, precautelar, dignificar la vida en cualquier condición y circunstancia, disminuir el sufrimiento humano y nuestra calidad de auxiliar de los poderes del Estado, y lo cumplimos precisamente en la actualidad con nuestros más 10 mil voluntarios que tenemos en el país, en las 24 provincias y 200 cantones, a través de cuatro áreas de acción que tenemos. La de gestión de riesgos, que es la más importante, la más conocida probablemente, en donde conocen nuestros servicios de atención prehospitalaria, pero lo fundamental es el trabajo preventivo que se hace para los desastres naturales antrópicos en cada una de las comunidades, en el afán de crear resiliencia ante cualquiera de estos que se dé. Tenemos una gran área de trabajo que es salud comunitaria, en donde igualmente creamos preventivamente un sufrimiento en las comunidades, en el afán de precautelar la salud y la vida. Tenemos un tercer ámbito de trabajo, que es el ámbito de juventud, en donde con nuestros jóvenes creamos un ambiente saludable de desarrollo integral para que sean gestores de cambios en sus mismas comunidades. Y el cuarto programa que tiene la Cruz Roja es el de principios y valores. En cada uno de estos tenemos acción relevante. En estos 113 años hemos estado presentes en los terremotos, en las erupciones, en las inundaciones, en todos los desastres naturales y antrópicos. Hemos contribuido de manera muy efectiva, por ejemplo, en el cuidado de la salud, en todo lo que tuvo que ver el proceso de la COVID-19. Estamos presentes en cada una de las comunidades tratando de ayudar al Estado, sobre todo en la concientización, por ejemplo, de un gran fenómeno que tenemos en el país, un problema de salud pública, que es la desnutrición, que es el embarazo en adolescentes. Es la transmisión de enfermedades de carácter sexual y, sobre todo, también en el cuidado del medio ambiente. Deben ustedes saber que Cruz Roja no solamente es ambulancias y bancos de sangre, son nuestros servicios emblemáticos, pero como les acabo de decir, tenemos 23 maravillosas líneas de acción en las que todos podemos ser voluntarios en el derecho humanitario internacional, permanentemente trabajando en su difusión. Doctor Solía, lo interrumpo. Si bien es cierto, la Cruz Roja es una institución sin fines de lucro, pero en este caso, ¿cómo ustedes captan en este dinero, al menos para poder solventarse? Nos ha hablado justamente de todos los ejes, principalmente en gestión de riesgos, pero ¿cómo hacen para solventar tantos ejes que ustedes manejan actualmente? Bien, y debemos, y gracias por la pregunta, debemos recalcar y primero aclarar que la Cruz Roja no es del Estado. La Cruz Roja es una institución privada sin fines de lucro auxiliar de los poderes del Estado. ¿Cómo logra su objetivo? Primero, a través de distintas iniciativas, a través de la autogestión que es fundamental en territorio. E indudablemente cumplimos también nuestro objetivo cuando sensibilizando a la sociedad privada, a la empresa pública, al mismo Estado en sus distintas instancias, a nuestras sociedades hermanas, sobre todo de países europeos, de la región americana, nos permiten cumplir a través de procesos, a través de proyectos, el satisfacer las necesidades que tenemos en las comunidades. Es importantísimo el apoyo que como movimiento internacional tenemos de la Federación Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en donde a través de ellos se canaliza lo que nosotros conocemos como el poder de la humanidad, el sensibilizar ante la confianza que tiene nuestra institución, incluso del ciudadano común que confía en nuestro accionar eficaz, eficiente y efectivo, cuando convocamos para la ayuda específica de acuerdo a las necesidades. De tal forma que es muy bueno el motivar, el exhortar que la ciudadanía en general y todos apoyemos las distintas iniciativas de servicios que también tenemos en nuestras provincias, que lo tenemos con objetivo social y en costo de función social, pero que nos permite generar recursos para cumplir nuestro maravilloso accionar humanitario. Doctor Solía, ¿hay presencia de la Cruz Roja ecuatoriana en todas las provincias del Ecuador? Tenemos presencia en las 24 provincias y en 200 cantones, y bajo uno de nuestros principios fundamentales, que es el de la unidad, hablamos el mismo idioma en todos los sitios. Un ejemplo, el más claro y que lo vemos en el país, es por ejemplo, la política nacional de sangre. Cruz Roja tiene el hemocentro más grande del país y de Sudamérica. Somos los responsables del 75% de abastecimiento de sangre para nuestro país, e igual quienes se motivan a donar la sangre son parte de nuestro voluntariado. Y todos, todos podemos, usted con la entrevista que nos está haciendo, está cumpliendo parte de un voluntariado. Todos podemos ser con nuestras capacidades, con nuestras competencias, hoy día incluso en línea, ser parte de la solución a los grandes problemas que tienen los estados, y que muchas veces los solucionamos a través de la participación del voluntariado. Doctor, justamente eso. Usted mencionó de que el voluntariado es la columna vertebral de la Cruz Roja, y principalmente en muchas organizaciones siempre los voluntarios ejercen un rol importante. Pero, ¿cómo ustedes hacen para captar justamente el interés o el proceso para que ellos formen parte de la Cruz Roja ecuatoriana? Lo primero en cualquier actividad que realiza la persona humana es la motivación. Además de la motivación, el conocimiento, el darles a conocer nuestras líneas de trabajo, saber cuáles son sus capacidades, sus competencias. Y cuando hombres y mujeres jóvenes, no necesariamente de edad cronológica, sino de espíritu, que dan parte de su vida, de su tiempo, de su espacio, sienten este llamado vocacional, se alinean en cada una de nuestras líneas de trabajo a la cual la institución hace un gran esfuerzo para capacitarles, porque necesitamos, además de la voluntad, conocimiento, e indudablemente los recursos son fundamentales. Nuestra malla de formación de nuestros más de 10 mil voluntarios que tenemos al momento, inicia con un proceso de inducción. Luego, pues, vamos dándoles la formación en cada una de las áreas de especialidad y así vamos provocando que se vaya empoderando el voluntario. Tenemos un ciclo de voluntariado en donde es fundamental el promover incluso la profesionalización de nuestro voluntario. Trabajamos en coordinación con el resto de voluntariados en el país. En los dos últimos años estamos liderando precisamente la organización, asociación de todos los voluntariados en el país y en la parte de sensibilizar en la Asamblea Nacional y en el país para que sea reconocida la ley del voluntariado. No competimos con el Estado, no competimos con otros voluntarios. Cada quien cumple su función específica. Justamente, doctor, ¿en qué consiste esta ley del voluntariado? La ley del voluntariado es fundamental. No es un invento nuevo en muchos países, incluso en los cercanos nuestros. Tenemos en Colombia, tenemos en Perú, tenemos en Argentina, por dar un ejemplo. Permite que el Estado reconozca ese trabajo valiosísimo que hace el voluntariado, poniendo en riesgo incluso su vida, dejando atrás prioridades personales, familiares, en el afán de servir a los demás. Pero somos humanos. El hecho de que portemos un uniforme no nos vuelve inmune a los riesgos cualquiera que esto sea. Entonces, si este voluntario sufre un accidente, debería tener prioridad, por ejemplo, en la atención médica, en el seguro social. Si un voluntario da gran parte de su tiempo, de su vida, ahorrando el costo de la mano de obra que le implicaría al Estado hacer este trabajo con mano calificada como la nuestra, debe ser estimulado. Por ejemplo, con cierta disminución de los impuestos que tenga que pagar el voluntario. El saber que tenga prioridad para seguirse formando en el ingreso a universidades, a colegios, que tenga prioridad conjuntamente con su familia, a través de reconocimientos que no necesariamente siempre son económicos, pueda sentirse estimulado. Y saber que el trabajo que de riesgo realiza, como en nuestro caso, está garantizado. Porque si algo le sucede al voluntario, si bien tenemos un seguro que es bastante limitado como institución y como federación, nunca sabemos y es mejor estar preparado para las cosas más complicadas y que no nos sorprendan a que no sepamos cómo hacer. Entonces, es fundamental, entonces, el planificar esta ley, porque lo existe en otros países y estoy seguro que nuestra asamblea, en el respectivo momento, debe dar paso y reconocer. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana y qué importante que usted destaque que justamente el voluntariado tiene ese respaldo a través de esta ley. Gracias, entonces, al doctor Roque Soria, quien es presidente nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, por habernos acompañado en esta mañana.